¿Qué cosas buenas vienen para Chihuahua y qué gestiones hizo por allá? Muy bien, muy contentos. En el tema económico hablamos con inversionistas que ya están aquí en Ciudad Juárez y que están buscando la expansión de sus plantas en Juárez, en el norte. Entonces les dimos las condiciones necesarias para que, o les hablamos de las condiciones necesarias que sí puede dar el Estado para que se puedan expandir. Son empresas de alto valor agregado. Una de ellas, por ejemplo, son los quienes producen los motores para los ventiladores ahora con el COVID. Son empresas transnacionales. En materia de seguridad tuvimos reuniones al más alto nivel para hacer una colaboración en acciones muy específicas. No les puedo decir que haremos el gobierno de Estados Unidos con la Secretaría de Seguridad Pública, con el ingeniero Gilberto Loya, pero estoy muy contenta por la reacción de los estadounidenses para con el gobierno del Estado de Chihuahua en materia de seguridad. También tenemos pronto ir a la conferencia de gobernadores fronterizos que tiene casi 10 años de no haberse realizado y que seguramente encabezaremos para antes del mes de noviembre. Esto es lo que está pidiendo el embajador de Estados Unidos en México. Es como su petición que se haga pronto. Tenemos también en puerta la exhibición del Estado de Chihuahua en Estados Unidos. No es en Washington, es en Estados Unidos. Promover lo que Chihuahua hace tanto en productos locales, en la promoción de productos locales, como también en la industria manufacturera y en las vocaciones regionales que tiene nuestro Estado. Y bueno, pues estos son algunos de los resultados que tenemos. Son resultados concretos. Las becas para nuestros jóvenes, que por ahí estaremos abriendo una convocatoria. En la primera entrada son un grupo de 40 jóvenes a lo más. Queremos que se vayan a Washington a vivir la experiencia de vivir en el mundo político, de trabajar en una empresa, de trabajar en un tic-tac, que son centros de pensamiento para académicos, para investigadores, pagado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Estado, e ir formando estas generaciones de jóvenes capacitados cada año. Entonces, hay buenas noticias para Chihuahua, sobre todo en materia de seguridad.